¡Muy buenas amigos! Yo soy Paulino y me encuentro con mi hermano Kim. Hola. En el día de hoy vamos a estar probando comida de Guatemala. En realidad es la segunda parte de un vídeo que hicimos hace unos meses. Y pedimos mil likes para hacer la segunda parte. ¿Cuándo tenemos? Tenemos más de 10 mil likes si no me equivoco. Tenemos tortrix de barbacoa y de limón. Vamos a mezclar tortillas con frijoles y con la salsa que tenemos aquí de pollo campero. Salsa picante. Tengo ganas de probar esta, eh. Luego tenemos chicharrones señorial, ¿vale? Que en este caso es de chile limón. Tenemos también bolitas que son también de señorial. Los frijoles ducal que ya he comentado. Luego tenemos concentrado de tamarindo B&B, que esto es para preparar un refresco. ¡Ah, esto tengo ganas! Chocolate polo. Que esto nos han dicho que es muy famoso y que a mucha gente le recuerda a su infancia. Y nos faltaría comentar que también tenemos estas galletitas marca o que se llaman cremas. De pozuelo. De pozuelo. De pozuelo. ¿Con qué quieres empezar hoy? Con los tortrix de barbacoa. ¡Oh! Me recuerda a unos que venden aquí. ¡Oh! Espera, espera, espérame, espérame. Tres, dos, uno, ya. ¡Mmm! Están muy buenos. Me han parecido muy buenos y la verdad que a pesar de haber estado tantas veces en Guatemala, nunca los he probado. Siempre compro los de limón. Si te han gustado, ¿no? ¿Puntuación? Yo le pondría... Yo le pongo un 7 sobre 10. Yo un 7 sobre 10. ¿Solo? Yo sí. Yo un 9. Vamos a continuar con los chicharrones señorial de chile limón. No tienen muy buen aspecto, ¿no? O sí. Pruébalo. Lo he probado. Voy a probarlo ahora por primera vez. Huele raro. ¿Qué es? ¿Qué es? Prueba. Tú también prueba uno, ¿eh? Es como muy... Tiene poca sustancia, ¿no? Mucho aire, ¿no? Sí. Como que se deshace. Vamos a probar, va. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y tiene un sabor muy peculiar. Muy peculiar. Pica. Pica. Me está llegando ahora. Ah, sí. Tiene un aftertaste... El chile. El chile. Sí, tiene un aftertaste picante. Esto, Kim, te lo tengo que contar. Los chicharrones, aquí los llamamos cortezas. ¿What? Son... De cerdo. Es eso que venden con un bote... Ah, nunca... Sí. Nunca lo he probado. Sí. Es la primera vez que lo pruebo. Porque nunca me ha llamado la atención. No... No me ha acabado de gustar. A mí tampoco me termina de gustar, pero es algo muy personal, porque aquí en España se come... Sí, aquí se come. En el sur de España sí que los llaman chicharrones. Ah, sí. El regusto que tiene del picante... Sí. Y un toque de limón, ¿no? Le queda bien, sí. Le queda bien, pero es algo del tema de textura. La textura yo también la encuentro rara, ¿vale? Sí. Te tengo que decir una cosa. En Guatemala se preparan, no industrial, sino más casero. Puedes comprar o puedes preparar chicharrones o carnitas. Pero bueno, teníamos que probarlo. Es algo muy famoso en Guatemala, ¿vale? Puntuación. Un 4. Yo un 5. Yo un 5. Vamos a continuar, si te parece, con las bolitas, que esto yo sí lo he probado y está muy rico, ¿vale? Bolitas. ¡Oh! Están bien hasta arriba. ¡Qué raro! Esto está tremendo. ¡Oh! Esto me va a gustar. ¡Oh! Vamos a probar las bolitas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! Es que me encanta el queso. ¿A ver qué? Esto. ¡Oh! Muy rico. Déjame para mí, ¿no? ¡Qué bueno, ¿no? ¿Te ha gustado? Me han encantado. Yo les daría un 8,5. Yo un 9 de 10. Si te parece, vamos a continuar con tortillas de limón. Y lo vamos a probar también con frijoles, ¿vale? Sí, porque solos ya los hemos probado. Solos lo probamos en el otro vídeo y ahora la sugerencia era probarlo con los frijoles, ¿vale? Mira aquí que pone. Salí más de chongenge y menos de pari. ¿Te acuerdas qué significaba chongenge? Fiesta. Es una fiesta. Este año tendremos que ir a Guatemala. Este año tendremos que ir a Guatemala, sí. A mí me gustaría mucho. Y me gustaría ir contigo porque no ha sido nunca y te encantaría. Nunca he ido. Te encantará. Te encantará. Hacer lo que podamos. Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se come? ¿Así? ¿Lo pones aquí? Sí. Como gourmet, algo gourmet. No, yo pensaba hacer así. Ah, vale, vale. Yo pensaba así. ¿Hacemos así? A cucharas. No. ¡Oh! Bueno, yo... ¡Qué bueno! Mira, doble. ¡Oh! Dame, dame tortillas. ¡Oh! Mejora mucho. Mejora muchísimo. Fue una gran sugerencia y no fue solo de una persona. Yo creo que nos han escrito como 20 personas diciendo que mezcláramos los frijoles con tortillas. Y realmente... Está buenísimo. Está muy bueno. Esto para cenar, mira. Ahora es hora de cenar casi. Y ahora yo voy a cenar esto. Mmm. Es que el frijosero ya está bueno. Está bueno. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No puede parar de comer, eh, Tortrix. Vale, vamos a continuar con tortilla de maíz, con frijoles y con salsa pollo campero picante, ¿vale? Entonces tenemos la tortilla y le vamos a poner un poco de frijol al gusto. Esto es al gusto, ¿vale? Como disfruto los vídeos de comida. Sí, te gusta, ¿eh? Y luego le vamos a echar la salsita pollo campero picante, ¿vale? Uy, aquí no tiene difusor, ¿eh? Hay que andar por... Pero pica mucho. Uy, huele a chile, ¿eh? Uuuuh. No te pases, ¿eh? No te pases. Ahí, ahí, ahí. ¡Ah! ¿Te has pasado? No, no, no. Muy bien, Kim, entonces este, como me he puesto yo el picante y se me ha ido un poco la mano, me lo voy a comer yo. Tú, si quieres, te preparo otro. Sí. Y ahora un poco, ¿no? Un poquito, sí. Por preparo, ¿no? Échale dos o tres gotas. No me vayas a manchar, ¿eh? Bueno, el jersey es tuyo, da igual. No, no da igual, no da igual. A ver, a ver. Ah, mira, sí. Uno. Uy, 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 tres. Vale, vale, vale. ¿Te has puesto más? Sí, yo me he puesto más. Creo que me voy a enchilar. Uy, ¿cómo pica? Está bueno. ¿No te ha picado? No, no, espérate que yo me estoy enchilando, ¿eh? A ver. ¡Ah! Se te ha ido. Es que no lo noto. No pica mucho. Es bastante suave. Me ha gustado, no me he pasado. Está muy bueno. ¿Puntuación? Puntuación de la combinación yo le pongo un 9,5 sobre 10. A mí me gusta mucho esto. Ostras. A mí me gusta mucho. Nunca apuntó hasta el alto, ¿eh? A mí es que me encanta. Me encanta. Lo que lleve tortilla, frijol y además una salsa guatemalteca picante es de 10. Es de 10 casi. Yo le pondría un 8,5. Yo también. Bueno, muy bien. No, muy bien. Muy bien. Ah, una cosa. Puntuación de los tortillas limón con frijoles, la combinación, que no lo hemos dicho antes. Yo un 9. Yo un 9. Yo un 9 también. Sí, 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 yo un 9. Vale, ahora vamos a probar lo dulce. Entonces esto será lo último porque me tengo que levantar a prepararlo. Vamos a probar la galletita cremas o el chocolate polo, ¿qué prefieres? Esto es duro y esto es... Ah, mira, hay de dos colores, ¿eh? Es chocolate, ¿eh? Oh, huele. ¿Huele a vainilla? Sí, a vainilla. Sí, hacemos mitad a mitad. Vale. Tienen buena pinta, ¿eh? Sí. ¿Cuál primero? ¿Este, el blanco? El blanco. ¡Mmm! ¡Qué bueno! Me recuerda a una galleta que tenemos aquí, Artillage. Esto es un 10. ¿Es un 10? Es un 10. Esto con leche que yo cada mañana... Es imprescindible que me tome mi vaso de leche. Está muy rico. Me ha encantado un 10. ¿Sí, un 10? Sí, sí, sí. Yo le pongo un 9, un 9. Porque me han gustado, pero no de 10, pero sí un 9. Muy buenas. Y vamos a acabar con lo dulce que es el chocolate Polo, que nos han hablado maravillas de este chocolate. Sí, de hecho, subí una foto y mucha gente me comentó de que, bueno, le recordaba su infancia y de todo. A ver. ¿Te recuerda a algo esto así? Un barquillo, ¿no? Un... Huesitos. 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 Pero de chocolate blanco. Es chocolate blanco. Es chocolate blanco. ¿Qué dice en la voz? Malvavisco y galleta con cobertura sabor a chocolate blanco. Chocolate guatemalteco muy bueno, ¿eh? Por cierto. Que aún nos queda el chocolate que traíste de la antigua, ¿no? Nos queda todavía. Nos queda. Sí, 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 sí. A vuestra salud. Chocolate es Polo. Por la infancia de muchos. Por la infancia de muchos chapines. Venga. ¡Mmm! Muy ligero. Es marshmallow. Es marshmallow. ¡Oh, qué combinación más única, ¿no? Es curioso. No hay nada parecido aquí, ¿no? No. Esto no es un huesito de esos. No, porque el huesito lleva galleta, lleva barquillo. ¡Oh, mira, mira! Y es esponjoso. Es blando. Por aquí. Blandito y esponjoso. Me ha gustado. Es muy ligero. No es como otros dulces que a lo mejor te los comos y un poco ya te llena, ¿no? Esto es ligero, ¿no? Bueno, muy rico. Puntuación. ¿Qué nota le pones? Un 9,5, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, sí. Es que a mí el chocolate blanco me encanta. ¿Te ha gustado mucho? Sí, sí. Me ha gustado. Fantástico. Yo le pondría un 8. No soy tan goloso yo. No soy tan goloso. Me gusta más lo salado, ¿vale? Pero estaba muy rico. Finalmente nos queda probar el concentrado de tamarindo, ¿vale? Yo no sé cómo se prepara esto. O sea, las proporciones. ¿Pero esto qué es? ¿Dulce o salado? Es dulce. ¿Y se toma frío? Sí. Bueno, Kim, entonces vamos a preparar esta bebida como si fuera una pócima mágica. Que, por favor, no os vayáis a reír porque yo no sé cómo se prepara esto. No lo he preparado nunca. Ingredientes. Es azúcar, el segundo ingrediente, pulpa de tamarindo. Es la fruta. Y después agua, ácido cítrico, color caramelo clase 4. Sí. Pero esto es muy típico ahí en las familias. El tamarindo es típico, sí. El tamarindo sí. Está muy rico esto. Yo lo he probado varias veces, el refresco de tamarindo en Guatemala. Y siempre me ha gustado mucho, la verdad. Lo que pasa es que lo vamos a sentir un poco ácido porque no le hemos añadido el azúcar que se pide. La gente se va a reír de nosotros segurísimo. Por la forma de preparar. No, no. Vamos a ponerle hielo. Cuidado. ¿Ves? Ya lo sabía yo, ya lo sabía yo. No, todo bien, todo bien. Bueno, entonces solo nos queda mezclar un poco. Bueno, 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 ya lo tenemos de esto. Bueno, se parece bastante al que podemos tomar en guate, ¿eh? Te voy a servir, si quieres. Tú lo has visto mucho esto. En jarras lo he visto, en picheles. En Guatemala una jarras es un pichel. Tamarindo, refresco de tamarindo que en Guatemala llaman fresco de tamarindo. ¡Salud! No. Quiero llorar. No huele tanto. No huele. No huele a nada. Vamos a probar. ¡Salud! ¡Mmm! Sí, sabe bien. Sabe como en guate. O sea, en guate es un poco más dulce. ¿Ah, sí? En Guatemala es un poco más dulce, pero sabe muy bien. Lo hemos conseguido. Lo has sorprendido, ¿eh? Sí. Al olerlo pensaba que estaría... ¡Mmm! Al o algo, no, no, no. ¡Qué bueno! ¡Guau! Me recuerda a Guatemala esto. Es cuando estaba en Guatemala. Es que refresca. Yo de puntuación le pongo el refresco de tamarindo en Guatemala. Ahora yo le pongo un nueve y medio, pero este, que no es lo mismo, se parece pero no es lo mismo, porque lo hemos hecho aquí casero. Yo le pongo un ocho, este en concreto. Yo lo he hecho también. Un ocho, sí. Me ha sorprendido positivamente. Positivamente. Genial, genial. Muy bien. Muy bien, Kim. Ahora ya lo hemos probado todo. ¿Con qué te quedas? ¿Qué es lo que te ha gustado más de esta ocasión? Que estoy entre dos cosas, ¿eh? Entre los tortrix de barbacoa, que ahora, justo antes de hacer la despedida, estaría comiendo otra vez. Y la combinación de los frijoles con... Tortrix. Tortrix. ¿De limón o con la tortilla? Eh... Ah, todo, todo, todo. Que la salsa me gusta. No, pero si me tengo que quedar con una combinación sería con los tortrix. ¿Con los tortrix? De limón, sí, sí. ¿Con frijoles? Sí, sí. Bueno, muy bueno. Yo también me quedaría con esto. Me ha gustado mucho. Los frijoles son excelentes. Bueno, siempre lo comentamos, ¿no? Que los frijoles... Yo prefiero comer frijoles así, que no unos garbanzos o unas lentejas. O incluso unos frijoles. Esas alubias que tenemos aquí blancas. Es mucho mejor el frijol de esta manera, ¿verdad? Y de dulce, ¿qué te ha gustado más? De dulce me ha gustado más la galleta esta crema. La galleta, sí. La galleta me ha encantado. Las galletas cremitas son muy buenas, muy ricas. Es de puntuado un 10. Sí, sí. Muy bien. Lo que es cierto es que hemos probado cosas muy diferentes. Entonces, es muy difícil comparar estos productos. Porque son muy diferentes entre sí, ¿verdad? Pero, en todo caso, a mí me ha gustado todo. Me ha gustado todo. Muy bien, amigos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si lo has hecho, recuerda que en la descripción de este vídeo vas a encontrar los enlaces a todas mis redes sociales. Y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!